Che, boludo, loco, te queda, te queda loquísimo O sea, miren eso, lo ven, ¿no? No, loco, es que, es que, se ve espectacular Nunca pensé que me gustaría tanto Miramar Es que, se han sorprendido, es Miramar, loco, es Miramar Se ve, se ve precioso, no sé cuándo agregaron esto, pero es que, se ve, estaba yo ahí Emparejando en una partida normal y corriente, como siempre Y me encuentro con, con Miramar, pero como de noche, o sea Hemos encontrado Miramar normal, Miramar con neblina Miramar atardecer Y ahora este nuevo modo, loco, es que te quedas, te quedas loquísimo con esto Si, si a ti también te ha sorprendido, vamos, ¿qué esperas? Dame tu like Ojo, que no sé si haya caído gente, creo que sí vi que cayó Hay una personita o dos, no lo sé Como que vi ahí un paracaídas o algo Pero, hay que ir con mucho cuidado Eh, vale Vamos, lento, con mucho cuidado Ojo A ver, vamos, igual de paso Looteamos, ¿no? Vale El mapa es muy distinto a como es en mobile, eh Vamos a ir con mucho cuidado, chicos Puede estar por cualquier lugar el chabón ¡Ostras! ¡Ostras! El daño que me ha hecho este loco Muere Ahí está Uf, casi me revienta, eh Escucho a otro No, no puede ser Espera, espérate amigo Espera, bueno, sé que no me escuchas Pero esperar un poco a que me recupere A ver, no vamos a hacer los tontos ahí El Superman Porque sé que me pueden reventar Así que nos vamos a curar Y ya que nos curemos Ya nos lanzamos al ataque Pero primero hay que ir full vida siempre, chicos No Vale, él viene para acá Pues nada, lo reventamos ahí Se la terceré un poco Pero es que no me juzgué No me juzguen, loco Me tenía que curar Así que era muy importante Así que nada Vamos a tomar sus cosas Tenía buenas cosas, a decir, ¿verdad? Tiene algo de munición Lo cual vamos a llevar Y... ¡Dios! Es una burrada De juego O sea Pug Steam Pug de consola Nada Se ve precioso, chicos En serio, se los juro Igual, ustedes no lo aprecien Con la mayor calidad Como yo lo estoy viendo en pantalla Porque el grabador de la PS4 No lo graba a full Pero si lo vieran Como yo lo veo Nada, loco Te quedas loquísimo Se ve Se ve precioso Me encanta Nunca me cansaré de decirlo Mirar, mirar esto Este es el nuevo coche O el nuevo No me acuerdo cómo se llamaban Son como motocicletas Pero no me acuerdo Cómo se llaman Cuatrimotos Algo así se llamaba Bueno, en fin Son las nuevas cosas Que van a todo terreno Dentro de Pug Y la verdad es que Ya lo he probado Y vaya A todo terreno Se los juro A todo terreno En fin Vamos a ir A buscar gente Y todo Con esta Cuatrimoto La voy a llamar así Porque la verdad es que No sé cómo Cómo se llama Pero la voy a llamar yo Cuatrimoto Miren El atardecer está precioso A ver, vamos a pararnos aquí Con el loco este Que nos está arruinando El bello anochecer ¿Dónde está el chico? A ver Eh, no lo veo, eh No lo veo Vale Vamos a esperar un poco Hay que ser un poco pacientes La paciencia es poder A ver, vamos por acá Que tenemos más cobertura Eh, loco ¿Lo escuché? Creo que lo escuché, eh Ah, vale, vale, vale Vamos a ser un poco pacientes No hay que estresarse Vale, lo veo Le disparamos Vale, te llevas para tu casa Hijo Ahí está, muertísimo Llevamos tres kills De momento Y la verdad bastante bien Uy, no Me equivoco Me equivoco de botón, eh A veces me lío Muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión Nos encontramos Dentro de Players 1 Battlegrounds Versión Steam O PS4 Como prefieran Pero Hoy nos encontramos Como ya vieron Dentro de Miramar En un anochecer precioso El cual ya sé Que te gustaría estar En una vida real Vamos Pero somos Somos antisociales No nos gusta la calle No nos gusta salir Bueno No En fin Eh Loco Vamos a continuar Con esto Con este Cuatrimotro 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 Algo así Eh Todo terreno Y sigamos buscando gente Que es lo más importante Y ojo Si Si han llegado a esta parte del video Quiero dar un agradecimiento especial A A David Que siempre me ha estado apoyando Siempre me están dejando ahí su like Y su comentario Y opinando sobre el video Muchísimas gracias Ojo Ojo aquí Vale Le disparamos Ostra Se le falló la bala Vamos Eh Parece ser Listo el chabón Y No No puede ser No Me está bromeando No No puede ser Hombre Ven a pelear ¿Por qué te vas? Soy más manco que tú Creo ¿Por qué te vas? Loco O sea Aquí no No hay puntos No estoy en ranking No hay puntos ¿Por qué no te quedas a luchar? Hijo En fin Eh No pasa nada Vamos a ir a nosotros Nuestra cuatrimoto Pensé que me la había robado Por un momento Pero aquí Aquí sigue Aquí sigue Así que Creo que de hecho Esta cuatrimoto Es del chabón ¿No? Y creo que la La que se llevó Era mía Pero bueno Advertencia de spam Repito Advertencia de spam Chicos Ya Ha pasado esta etapa Ya te Te has comido Toda la advertencia Así que Loco Tienes que ir Justo en la descripción De este video E ir a ver El video pasado Que es de Pugmobile Es Pugmobile Pero la verdad Es una partida épica A ver Vamos a ver Si puedo darle Con la granada Se me hace un poco complicado Creo que no le he dado ¿No? Uy Se vio malísimo Con las granadas Aquí Pero La cosa es practicar Y poco a poco Va a seguir mejorando ¿No? Pero hay un chabón Miren De hecho lo he visto Que se ha ido por allá Vale Le disparamos un poco No Creo que se me ha ido Se me ha ido La mirilla Está Está complicada la M4 No sé Creo que ya se lo he comentado En todos los videos Pero la M4 Está un poco complicada De retroceso Vamos a ir por acá Hay que tomar por distraído Mientras el chabón se cura Nosotros vamos a Nos acercamos Y vamos a atacarle A ver Uy Lo escucho Lo escucho Está aquí Vale Le vamos a disparar Ojo Vamos con cuidado Ostras Viene por la derecha ¿No? Vale Le disparamos Ojo Vale Muerto Estoy asustado por un momento Se los juro A ver Vamos a Arrusear Vamos a tomar sus cosas Tiene buenas cosas Así que nos vamos a llevar Esto Esto Y No chicos No hagan eso Por favor No Que hijos de su madre Loco O sea Son partidas Son partidas Son partidas En solitario ¿Por qué ¿Por qué hacer equipo Con otras personas? Loco En serio Eso Eso es Baneable Me dejaría hasta matar Para banearlo O sea Literal Pero no No quiero morir Quiero que sea una partida Pero No Que hijos de milo Creo que ya están viniendo Me están rodeando No Que hijos de su madre Yo soy todavía un malo Al final me he tenido que ir Si la verdad Me ha dado un poco de Como Pero es que Loco A ver Ellos habían mi posición Y unos se están rodeando Entonces Ya estaba lanzando granadas Y todo ese tipo de cosas Por lo que La verdad Quedarme ahí Pues Como que no iba a ser Tan fácil ¿Sabes? Es mejor Agarrarlos En otro momento Y Y así Y tal Porque yo la verdad Sigo siendo medio manco Así que Aún Aún no me siento Con la confianza De control De retras Vale Vamos a ir por el dropcito Que está por aquí No Ya está luteado Bueno Tiene una mira por 3 Cosa que me viene bien Y Vamos a ver Tiene esto Y Vale Creo que ya no hay más Más coso Que me pueda interesar Ostras A ver Concentración Eh Lo veo Lo veo Está Está algo lejos Ostras Las granadas Creo que no me No me alcanza a dar Desde allá O si Escuchado Dios Me está lanzando granadas Creo que una En una de ellas Si me va a dar No No Viene en coche Loco No 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 Ah Hijo Hijo de Mira Eso te pasa Ojalá que te maten Ojalá que te maten Hijo de tu madre O sea Eso no se hace Eso Eso no se hace Hijo de tu Hijo de tu mamá Loco Ojalá que te maten Mátalo 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 Vamos Va No Muérete por zona Muérete por zona Eh Todos los que especté Tienen la maldición De morir O sea Que épico Que épico Nada loco También que me estaba yendo La partida